Si te la pasas hinchada, con gases, te cuesta ir al número 2, todo te cae mal, estás deprimida, sin energía todo el tiempo, sufres de acné en la frente, tienes que escuchar esta micro. Bienvenida a Hormoneando Podcast, un espacio para aprender, sanar y trascender hacia tu mejor versión. Yo soy Ferchi y estoy aquí para guiarte hacia esa vida equilibrada y consciente que tanto buscas. Aquí no solo hablamos de hormonas, sino que abrazamos todos los aspectos que nos hacen a las mujeres ser mujeres. ¿Estás lista? ¡Vamos a Hormonear! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo el mundo acá que me esté escuchando, todas las mujeres bellas, preciosas, hermanas de la comunidad. Hoy les traigo un topic que a mí me fascina porque cuando yo comencé a estudiar sobre la salud femenina y encontré este tema, me metí muy, 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 muy de lleno, sobre todo en la pandemia, y encontré cosas muy increíbles que hoy voy a tratar de resumirlas y traértelas acá en esta micro porque es una de las llaves y las claves de la salud general, no solamente nuestra, de nuestra salud hormonal, pero también de todo humano, ser vivo, que quiera estar saludable y que quiera prevenir enfermedades. Tu microbiota intestinal es el conjunto de todos los microorganismos como bacterias, hongos, virus, presentes en tu intestino. Pero antes de que te alarmes y digas, oh my god, necesito una purga, Dios mío, esto es algo muy bueno para ti, para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Tu microbiota intestinal ayuda a, uno, digerir nuestros alimentos. Por eso pasa muy común que si no tienes una microbiota que está funcionando como se debe, te caiga todo pesado, te engases, te dé dolores de cabeza, etc. Dos, regula tu sistema inmunológico, te la pasas enferma, te la pasas con una gripe, mamita, no, no vayas a la vitamina C primero, al emergency tal, mosca con tu microbiota intestinal. Tres, protege contra otras bacterias que causan enfermedades. Cuatro, producen vitaminas, escúchame, producen vitaminas, o sea, nos nutre, como la vitamina B, la B12, diamina, riboflavina y la vitamina K. También ayuda a la actualización y absorción de nutrientes. O sea, que aún así, si tú comes, si no tienes una microbiota intestinal buena, eficiente, no vas a absorber con tanta eficacia tus nutrientes. Y puedes sufrir de una anemia, malnutrición, etc. Incluso, para tirarle así como que el plus, que increíble es esta microbiota, hay un grupo de microorganismos en tu microbiota intestinal llamado estroboloma. Y estos microorganismos, este grupo, está encargado de metabolizar y modular el estrógeno circulante de tu cuerpo, lo que a su vez puede afectar nuestro peso, la líbido y el estado de ánimo. Si quieres saber más sobre este tema del estroboloma y la importancia del mismo, escúchate el episodio de Dominancia Estrogénica Next. Ahora, lo importante de este mundo microscópico, microscópico, como todo en la vida, es mantener un equilibrio para que tu cuerpo pueda vivir en armonía. ¿Por qué? Porque hay bacterias y bichitos, vamos a llamarlos bichitos buenos, en tu organismo, pero también hay bichitos que usualmente consideramos como malos, que cuando se salen de sus rangos, o cuando se produce una disbiosis en términos médicos, puede causar problemas de tu salud. Un ejemplo de esta relación simbiótica y de este equilibrio necesario que tenemos que tener es con la bacteria del ícoli. Esta bacteria vive en nuestro intestino. De todos los seres humanos y los animales sanos puede vivir en nuestro intestino. Y ayuda incluso a estimular la regeneración del revestimiento intestinal. Esto obviamente nos ayuda a que el tracto digestivo sea más saludable. Pero cuando esta bacteria se sale de equilibrio o una cepa diferente entra a nuestro sistema, que sea un poco más fuerte, más dañina, puede causar síntomas. Y ahí nos vamos al tema de que, ay, me dio ícolis por comer lechuga. Síntomas como diarrea, fiebre, fatiga y demás. Entonces, aunque tengamos bichitos buenos, bichitos malos, nuestra responsabilidad como portadoras de este templo físico que tenemos, como agradecimiento a este cuerpo que la vida y nuestra madre nos dio, bueno, nuestros padres, necesitamos mantener ese equilibrio para que esa microbiota pueda hacer lo que tiene que hacer. Ahora, como ustedes saben, bueno, si esta vez tienes nueva por aquí, bienvenida, soy Ferchi. Hola, ¿cómo estás? Si ustedes me conocen, soy bien nerd, obvio, cuando se trata de salud hormonal. Pero cuando se trata de microbiota, soy el triple de nerd porque estamos hablando literalmente de nuestro segundo cerebro, hermanas. Nuestro sistema inmune, nuestro centro del equilibrio. Si nuestra microbiota no está sana, nosotras no vamos a estar sanas. Así nos pongamos las cremas que nos pongamos, así nos tomemos los suplementos que nos tomemos, así hagamos lo que sea. Si una microbiota sana vamos a tener problemas de la piel, del estado de ánimo y de muchas cosas más. Así que quiero compartirte, antes de comenzar e irnos como que, bueno, vamos a hablar de cómo puedo tener una microbiota sana y cómo puedo identificar si no tengo una sana. Quiero compartirte algunos datos cool de este mundo microscópico porque siento que aunque se hable en las redes que la microbiota intestinal, la gente no le para, la gente no la escucha, la gente es como que no es fancy, no es chévere, no es un suplemento, no es una planta cool, pero es muy cool, mujer. Primero, 90%, escúchame bien, 90% de la serotonina, que es una hormona que nos mantiene felices, nos mantiene tranquilas, que nos ayuda muchísimo en esa fase premenstrual, a mantener esa irritabilidad y esas emociones a sus niveles, 90% de la serotonina se produce y se almacena en el intestino. Esta es la razón por la que las personas con microbiomas no saludables también suelen experimentar sentimientos de depresión, ansiedad, y el problema es que esta gente va al psicólogo, al psiquiatra, les prescriben, you know, medicamentos para su ansiedad, para su depresión, pero nunca nadie revisa cómo está la microbiota. Por eso, cuando nosotros vamos al doctor, cuando tenemos algún síntoma, no podemos como, tenemos que confiar en nuestros doctores, pero también tenemos que entender y recordarles a ellos que somos seres completamente integrales, completamente complejos, completamente únicos, que están interconectados en muchos factores y necesitamos una revisión completa, una revisión holística, una revisión integral. Esto también ocurre, ojo, ahora que estoy hablando de la depresión, esto también ocurre cuando tenemos baja testosterona. Entonces, si tú conoces a alguien con depresión, problemas de ansiedad, háblale un poquito de este tema de la microbiota, compártelo el episodio, gracias, y también de la testosterona, porque ahí hay algo que checar. Y mosca, si esa persona está utilizando anticonceptivos hormonales, porque también puede causarlo. Pero bueno, ese no es el tema. Dos, vamos con cosas cool de nuestra microbiota, cosas cool. Pueden poner una musiquita ahí, a mi equipo de edición, como... La melatonina, que es una hormona, importante para conciliar tu sueño, para que te quedes dormida rico, para que te descanses, para que tu ritmo circadiano, y el GABA, que es un ácido gamma-aminobutírico, wow, que es un neurotransmisor que inhibe o reduce la actividad de las neuronas o células nerviosas, lo que funciona como un calmante natural para tu cerebro, son sintetizados por tu microbiota. Otro top, 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 top tip, o dato curioso, es que una microbiota intestinal desequilibrada, también es una de las causas de una tiroides de bajo rendimiento. Muchas mujeres acá sufren de hipotiroidismo, o hipotiroidismo subclínico, mosca con esas microbiotas. La mala salud intestinal, también aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con los estrógenos, como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, e incluso el cáncer de mama. Otro, otro topic, o sea, que todo está relacionado con esto, o sea, me estás entendiendo. La insulina, la insulina está regulada en parte por el lactobacillus reuterin, que se almacena en el intestino, por ende la salud intestinal alterada, conduce a una tolerancia deficiente de la glucosa, y puede llevarte a sufrir de resistencia a la insulina o diabetes. Ojo por ahí con mis chicas del SOP. También influyen los niveles saludables de colesterol, y puede ayudarte a perder, ganar o mantener el peso, porque ayudan a determinar cuánta energía absorbe tu cuerpo, y también qué tan hambrienta o tan llena te sientes. O sea, todo está súper extremadamente conectado a tu microbiota intestinal. Imagínate que es como un centro, es tu cerebro, tu segundo cerebro, un centro, y todo está conectado de una manera u otra a este mundo microscópico. Pero bueno, cool. Sí, Ferchi, cool, la clase, chévere, pero te debes estar preguntando, ¿cómo sé si mi microbiota está alterada o desequilibrada? El primer síntoma es que si vives con gas, o señal, si vives con gas, hinchazón, comes y te cae pesada la comida, sufres de estreñimiento, o quizás de diarrea, así es estomacal, checa tu microbiota. Checa tu microbiota porque tienes problemas digestivos. Dos, sufres cambios de pesos involuntarios. La pérdida de peso puede ser causada por algo que se llama SIBO, que es el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. El aumento de peso puede ser causado por una resistencia a la insulina o la necesidad de comer más o unos antojos incontrolables debido a la disminución de absorción de nutrientes. Tu cuerpo literalmente está necesitando más comida porque no puede eficazmente nutrirse con su microbiota. Si sufres con el sueño o tienes fatiga constante, si te cuesta quedarte dormida o si te levantas a mitad de la noche y no puedes quedarte dormida de nuevo. Si sufres de irritación de la piel, por ejemplo, vamos a decir así como la fuga, entre comillas, de ciertas proteínas hacia el cuerpo o toxinas hacia el cuerpo, puede irritar la piel y puede causar cosas como el eczema o el acné, así que mosca. Condiciones autoinmunes. Las chicas que sufren de, como dije, hipotiroidismo, todo el tema de la tiroides, Hashimoto, condiciones, cualquier condición que tenga que ver con tu sistema autoinmune, la microbiota juega un papel muy, pero muy importante en tu sistema inmunológico. Así que checa, checa tu microbiota, checa tu microbiota. Ese va a ser el hashtag de este episodio. Checa tu microbiota. Las intolerancias alimentarias. ¿Ok? Una cosa es tener alergia. Obviamente las alergias son completamente, completamente normales, reales, hay que tener cuidado, pero que yo no tolere alimentos que me den gases, que me den dificultad para dirigir, dirigir. ¿Qué me pasa hoy? Yo no sé, yo estoy ovulando y ando así como bla bla bla, pero ¿saben qué? Es que estoy grabando cinco de la tarde, grabé muchos episodios hoy, ya estoy como que cansadilla. Pero bueno, dificultad para digerir ciertos alimentos puede ser una señal de una microbiota que no está funcionando como se debe. Pero ahora vamos a hablar de algunos tips para reparar y tener una microbiota más saludable. ¿Ok? Porque es muy fácil. No necesitas irte a la farmacia y comprar el primer probiótico que se te pasa por la cabeza. No hermana, no, no, aquí vamos a hacer trabajo real. Esto es para la gente, esta comunidad es para la gente que quiere un estilo de vida, un cambio en su vida real, duradero, y que quieren aprender a cuidarse de manera natural, sin estar gastando en cosas y bueno, no va a decir vaina. Pero bueno, el primer tip que te voy a dar es consumir más fibra. Fibra soluble e insoluble. Eso significa la soluble que se diluye en agua y la insoluble que no. Por ejemplo, soluble puede ser una, el agua, una lechuga. La lechuga tiene las dos. Usualmente most de los vegetales tienen los, y las frutas tienen las dos. Pero hay una fibra que se desaparece, que se diluye con el agua, y la insoluble son, por ejemplo, las semillas, ¿sí? Que no se pasan por tu intestino y todo, y actúan como un rastrillo. Esto lo logramos comiendo más. Frutas, más semillas, más betales, más legumbres, más frutos secos, etcétera. Y a mí me gusta que la gente trate de que cada semana consumas entre 25 a 30 tipos diferentes de fibra. Ay, Ferchi, pero imagínate cómo tú tienes tiempo. Baby, yo le meto fruta, semilla, vegetal, legumbre, fruto seco, donde sea, desayuno, almuerzo y cena. Si tú comes en el desayuno, sí, te comes tus huevos y tu arepa, pero entonces a tu arepa le agregas semillas, y te haces una ensalada al lado con cinco o cuatro verduras, ya tienes full, ya tienes como siete tipos diferentes, ¿me entiendes? No es tan complicado, sino que tienes que hacer el trabajo de agregar más plantas, como granos enteros también, a tu dieta. Tip número dos, consume más prebióticos. Se puso muy de moda en la pandemia el tema de los probióticos, pero las prebióticos, con E, son fibras que vamos a decir que son como el combustible o la comida de estos bichitos buenos, digamos. Alimentos prebióticos son ajo, cebolla, cebollín, manzanas. Imagínense que los primeros, ajo, cebolla y cebollín, es una de las cosas que siempre en los 21 días, las mujeres que entran a los 21 días power, siempre se quejan la primera semana, Ferchi, yo no puedo comer ajo, cebolla, cebollín, me causa demasiada hinchazón. Claro, porque es que, a ver, clase aquí rapidilla de microbiota. La microbiota intestinal, imagínate que es como una compañía de telefonía, como Movistar. Yo no sé si Movistar está en tu país, pero bueno, T-Mobile, lo que sea. Y esa compañía tiene diferentes, imagínate un edificio, ¿no? Y es el edificio de la microbiota intestinal de, feel your name here, pon tu nombre ahí, de Ferchi. Y cada piso, ¿verdad? De esa compañía, es un departamento. Y en este departamento, hay diferentes bichitos, microbios, microorganismos, tal. Y un departamento, un piso es del departamento de marketing, un piso es del departamento de ventas, otro piso es del departamento de public relations. O sea, cada piso tiene su función. Cada alimento que tú comes, va directamente a uno de esos pisos. Entonces, el ajo va a solamente al departamento de ventas, por ejemplo. Y el departamento de ventas se sostiene comiendo ajo. Pero si tú no comes ajo, ese departamento de ventas se va a extinguir, ya no va a existir, porque ya la gente se murió de hambre ahí. O sea, ya no queda personal. Entonces, cuando tú le metes ajo al cuerpo, y no tienes ese personal, ahí es cuando vienen los problemas. Es hinchazón, te caen pesados, no puedes. Entonces, si estos alimentos te causan malestar, cuando no tienes alergia, ojo, ojo, ponemos en negrita, cuando no tienes alergia, asterisco, asterisco, es importante consumirlos de manera pequeña. O sea, vamos a comenzar poquito a poco, con un poquito de ajo, un poquito de cebolla, y vas a ver que poco a poco, semana por semana, que tú vas añadiendo un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, ese departamento se va a despertar de nuevo, va a crecer de nuevo, y de nuevo vas a tener un departamento de ventas, y vas a poder vender tu salud. Así que, ya, ya me metí en la historia del edificio. Pero es que me gusta educarlo así, porque es la manera más fácil. Soy muy visual y me imagino que ustedes también se lo están imaginando. Espero que les haya ayudado. Si no, díganme ahí en los comentarios, Ferchita es loca. Pero bueno, alimentos prebióticos, ajo, cebolla, cebollín, que es la cebolla verde, manzanas, espárragos, bananas verdes, estos son algunos ejemplos. Luego tenemos consumir probióticos, que les dije, que estaban muy de moda los, ay, yo todas las mañanas, la influencer, con la, el desayuno americano, lo vi el otro día con TikTok. No, que el desayuno americano es un poco pastillas. No necesitas realmente un probiótico, si no es prescrito por tu doctor. La gente tiene que comer probióticos, en realidad. Y los probióticos son microorganismos vivos, por si no lo sabías, generalmente bacterias o levaduras, que cuando los comemos, aportan beneficios a los huéspedes, que son nuestros bichitos. Pero, 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 la idea es consumirlos de alimentos fermentados. Aunque los alimentos fermentados no, porque los haters van, no, imagínate que ella dijo que comer probióticos, pero cuando uno come el probiótico, el probiótico, el bichito vivo, y entra al estómago, entonces el estómago, el ácido estomacal lo mata. Pero es que, las comidas fermentadas, cuando las consumimos, también consumimos prebióticos, exopolisacáridos, que te pueden ayudar a reducir el colesterol, y favorecer al sistema inmune, vitaminas, ácidos saludables, péptidos bioactivos, polifenoles, o sea, un montón de cosas, que también van a ayudar a tu microbiota. Entonces, consumir probióticos, como el yogur, kefir, kimchi, son buenísimos, buenísimos para tu microbiota. Consume más omega 3 en tu dieta. En una revisión sistemática, reciente, que es cuando agarran muchos estudios, y los ponen como, como los comparan, por así decirlo, estos estudios demuestran que las dietas altas, en aceites antiinflamatorios, como el muy amado mío, aceite de oliva, demostró mejorar la diversidad de microorganismos beneficiosos en los organismos de las personas que estaban haciendo los estudios. ¿Por qué la palabra diversidad es tan importante? Cuando hablamos de microbiota intestinal, la diversidad es clave. Entre más, de nuevo, vámonos de nuevo al edificio Movistar T-Mobile, lo que sea que imaginaste. Entre tú más personal tengas, más plata, más successful va a ser tu compañía. Entonces, entre más diversidad nosotros tengamos de microorganismos, mejor. Algunos de los alimentos, como ya te dije, que ayudan a esta microdiversidad, son los omega 3, aceite de oliva, semillas, aguacate, buenísimo. Y los que reducen esta diversidad son grasas, animales, inflamatorias, etc. Entonces, mosca con eso. Yo no cocino, si no es con aceite de oliva. De nuevo los haters, ay, pero Ferchi, el aceite de oliva tiene un punto de, ¿cómo se dice en español? Smoke, smoke point. Un punto de humo, se quema. Cuando lo cocinas, es mejor cuando está raw, cuando está, chicas, de verdad, que disculpen. Cuando está crudo, pero no, los estudios también han, aquí viene mi nerd, los estudios también han comprobado que el aceite de oliva es actually muy resistente al calor. Y, imagínense la dieta mediterránea, toda esa gente que vive por cientos de años, cientos, por cien años, los centenarios, una de las atribuciones que los estudios le dan a esa longevidad es al aceite de oliva. Así que cambia todos los aceites que estás usando y solo utiliza aceite de oliva y si quieres aceite de aguacate, si quieres, y a veces aceite de coco, cuando estés como que haciendo cakes en el horno o algo así. Pero el aceite de oliva, señoritas, es vida pura, salud pura. Así que bueno, ahí te dejo esos tips que si quieres vivir una vida más feliz, más sana, más equilibrada, cuida, por favor, de tu microbiota intestinal. Si quieres aprender más sobre cómo alimentarte para mejorar no solamente tu microbiota, pero también tus hormonas, tu vida entera, únete al siguiente 21 Días Power donde te enseño de la A a la Z todo lo que necesitas saber para vivir un estilo de vida saludable con hormonas felices. Gracias por estar aquí y espero que te haya ayudado. Un abrazo, hermana. Gracias. 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 Gracias.